Atletas de Matanzas, Santiago de Cuba, Camagüey y Cienfugos, con papeles protagónicos en eventos nacionales y del área en la disciplina de patinaje carrera, se han formado y crecido como atletas en el Centro Técnico de Patinaje Carrera de Cienfuegos. En tiempos difíciles, alejados de sus provincias y de su familia, atletas y entrenadores del Centro Técnico de la Pérdida del Sur, preservan su preparación rumbo a los principales compromisos del año en las categorías juvenil y de mayores. Quienes en 2023 han participado con destaque en los maratones del deporte espiritual en Varadero y La Habana. Desafiando el calor y las limitaciones de recursos, cumplen cada jornada de entrenamiento con marcadas pretensiones. No estamos tan bien, o sea, en todo el completo de la preparación debido a la pista en mal estado que está y no podemos entrenar en ella. Y hacemos solamente elementos técnicos afuera y eso nos dificulta mucho la preparación. Me estoy preparando para los Juegos Nacionales Juveniles y hay una competencia, la Copa de Chocolate en La Habana, del 2 de junio al 4, y me estoy preparando bastante bien, primero psicológicamente y bueno, y después para centrarme mucho más y salir bien y tener muchos mejores resultados, que he tenido bastante bien estos resultados. Este año he tenido muy buenos resultados y me estoy proponiendo avanzar más y tener mejores resultados aún. La preparación de los Juegos Nacionales Juveniles está bastante bien, llevamos unos tiempos entrenando y nos seguimos preparando bien para tener buenos resultados en la competencia que viene ahora en junio. En estos tiempos resulta un reto para la provincia preservar el aseguramiento de los deportistas del territorio. Y si a ellos se les suman los dos centros técnicos de ciclismo y de patinaje de carrera, es aún más complejo. Pero que no se descuida pensando en que son varios los jóvenes que, alejados de sus casas y familias, tienen vida cienfueguera, y que a su vez contribuyen al crecimiento del nivel técnico y táctico de los atletas del territorio, según nos comenta esta joven de la categoría escolar de la Perla del Zorro. Yo entreno con los más grandes para tener largo, que me sostenga a seguir entrenando más y a esforzarme más hasta que llegue a su nivel. El Centro Técnico de Patinaje de Carrera de Cienfuegos agrupa a aquellos atletas de perspectiva de la provincia y otros territorios, de manera de poder dar seguimiento a los deportistas que constituyen reserva de la disciplina, siempre con la vista puesta en un capital humano en el cual se ha invertido y no se debe perder pensando en la reserva y el futuro del deporte. Deportiva, Primitivo González, Notizurro.